Muy buenas chicas chicos, soy JotaEmi, bienvenidos a Carmechani Bueno, hoy estamos aquí con este Ferrari F50 Y chicos, tengo que pedir disculpas, pero no puedo poner el motor original Que sería un V12 atmosférico, que no lleva turbo Que sería el motor que lleva originalmente El creador del MOV no nos lo permite, no nos da otras opciones de intercambio de motor Así que hay que montar un V8 sí o sí, no podemos cambiarlo Digo esto porque muchas veces me vais a decir luego en tema de comentarios No, es que tenías que haber cambiado esto, tenías que haber hecho esto No se puede chicos, no se puede, lo siento Bueno, empezamos desmontando las piezas que podamos quitar de carrocería Vale, esto no se puede quitar, la tapa del motor sí se puede quitar ¿Veis? Llevo un motor V8, no le puedo cambiar Yo encantado le metería un V12, ¿vale? No tengo ningún tipo de problema al cambiar lo que es decir el tema de un motor por otro De hecho es que, ya os digo, problema no tengo ninguno Cuando le voy a quitar el motor, lo mío me da quitárselo Ahí va, el asiento no se puede desmontar Espera No, solo el volante Anda, que curioso Vale chicos, pues solamente lleva un asiento Claro, es un coche de carreras, lógicamente Vale, esto del techo no se puede quitar Y nada más Y no sé si lleva una ventana aquí No Vale, pues chicos Vamos a coger el coche, le vamos a levantar un poquito Ahí está Vamos a llevar la grúa para el motor Elevador 1 El grupo de soldar Y los de la limpieza Vale, rápidamente ahí Os lo digo Y lo vuelvo a repetir Aunque sea un poquito lo que es cansino No puedo quitar el tema del motor y poner el V12 Lo dejo matizado No lo puedo hacer Así que no lo voy a hacer Vale chicos Empezamos El interior Vamos a proceder a limpiar el interior Bien, el interior ya le tenemos Y vamos a proceder a quitarle el óxido Vale, ahí está Wow, amarillo, chaval Madre mía Bueno Yo sé que me vais a criticar por el color que le voy a poner Pero ya sabéis que color le voy a poner Está clarísimo Un Ferrari rojo Vale, esto tampoco se puede quitar Vale Pues no sé chicos Ya creo que tengo toda la carrocería desmontada Vamos a levantarle Y empezar a quitar mecánica Vale, vamos a empezar por la parte trasera hoy Quitamos la rueda Que me habéis dicho que repare ruedas y eso Pero No sé chicos Tampoco Me cuesta tema económicamente Luego vendo las piezas que tengo en el inventario Y me genera un dinero bastante bueno Quitamos la transmisión Quitamos el rodamiento El buje Bien, perfecto Vale, vamos a quitar la chapa Suspensión A ver El brazo superior Bien Brazo inferior Perfecto Vamos a quitar la mangueta Y nos vamos al lado izquierdo trasero Bueno Ya sabéis que intento hacer Lo digo casi todos los vídeos Intento desmontar los vehículos Lo más rápido posible Pero Es que No se puede al 100% Chicos Por muy rápido que yo quiera ir Se tarda Se tarda Una hora Una hora Una hora y cuarto En restaurar Vale Vamos a coger esto Quitamos el rodamiento Quitamos la suspensión Por cierto He visto una cosa muy rara Y es que no Tiene barra de Barra estabilizadora trasera Pero no tiene tinanta No sé si No os habéis dado cuenta Eso es una cosa Un poco extraña Vale Quitamos esto por aquí Quitamos este de aquí Bien Vamos a quitar El buje Vale La chapa Y La mangueta Vale Vamos a quitar El Bueno Es un travesaño De suspensión trasera De hecho Yo creo que los dos últimos O tres últimos Coches Bueno El Supra Llevaba este sistema Y el Peugeot 205 Creo que también Vale Esto fuera Ya me permite Quitarlo Quitamos el depósito De combustible Vamos a quitar Esa batería Y nos vamos A la parte delantera La mecánica Es muy sencilla La mecánica De este coche Es muy simple Ya sabéis Siempre os lo digo Los coches de carreras Como que la mecánica Que llevan Es la justa Y necesaria Vale Quitamos Las pastillas Los discos La tapa Bien El rodamiento El buje Vale La rótula de dirección La barra de dirección Que está ahí suelta Que por cierto No sé si No sé A lo mejor se la han desmontado Y no lo tiene La caja de dirección Vale Quitamos esto por aquí Quitamos la suspensión De doble horquilla Brazo superior El brazo inferior Bien Venga Vamos rápido Vamos rápido Llevamos 6 minutos Y ya tenemos Casi el cuento desmontado Vale Quitamos la tapa La pinza de freno Las pastillas El disco de freno El rodamiento El buje Venga La tapa Suspensión De doble horquilla La tiranta Vamos a quitar Esa rótula Y la barra de dirección Bueno También deciros Que muchísimas gracias Por el apoyo Que está recibiendo el canal Tanto en el vídeo De House Flight Flight Creo que se llama También en el tema De Karma Chani Y sobre todo En Eurotrack Que ya sabéis Que Eurotrack Es el juego Principal De este canal Y Y va a seguir Siéndolo Por muchos años Mientras que a mi me guste Y si Y me mole el juego Va a estar siempre aquí Vale Vamos a sacar el motor Que le podemos sacar ya Desmontar Bien Y Quiero ir A por esto Vale Vamos a ver Valor del coche Sin ninguna pieza Vale Tenemos el estado El interior Y el marco El resto está todo Desmontado Vale La base del filtro Del aire Vale Me falta de quitar eso Mirad ¿Veis? Me faltaba una cosilla De quitar Damos todo esto Vale Ahora sí Bueno Pues el valor Es de 2.600 Mira Podríamos comprarlo En la vida real ¿Vale? Si Si costara esto Lo podríamos comprar Aunque Aunque solamente fuera así Para tenerlo de adorno Sin puertas Y sin nada Pero lo podríamos comprar Estoy viendo que le queda Óxido ahí Tío Extremo delantero Amigo Amigo Vale 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 Ya me estaba rayando Yo diciendo ¿Pero qué? Vale Quito la grúa de aquí Y Vamos a empezar Con Yo creo que Mirad Voy a reparar todo Bueno Voy a desmontar El motor primero A ver Colocar motor En la grúa Solo tenemos este Venga Lo quiero desmontar De la manera más rápida posible Quitamos los árboles De levas Quitamos la culata A ver A ver Están enganchados Los pistones O no Sí Están enganchados Esperad un momentito Que tengo que girar aquí Ahí estamos Ah pues No es tan enganchados No sé por qué No me ha dejado sacarle Vale Quitamos el bloque Del motor Y a reparar Bueno Sé que me habéis pedido Muchas veces Voy a reparar Incluso Las piezas De carrocería Vale El faro se ha reparado Creo que he reparado Un par de piezas A ver El paragolpes Sí El piloto izquierdo Trasero No El faro delantero Sí Pues casi 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 Que podría comprar Lo que es decir La carrocería Y dejarle ya Mirad Me falta de quitar La matrícula Ah no Espérate Que no la tiene No la tiene Vale Pues Chicos Voy a comprar La carrocería Primero Vale Esto va a ser Muy sencillito Porque tenemos que poner aquí F50 Y ya está Vale Ahí lo tenemos Eh Parte De la carrocería Ventanilla Vale Pillamos las ventanillas El asiento El faro izquierdo El portón Del maletero El parabrisas El parachoques Los dos pilotos El aerón Las puertas Los retrovisores Tapa del motor Tapa del motor La he desmontado Pero no sé si la tengo No la puedo probar Hasta que Tenga montado El motor Vale Vamos a ponerlo así Y empezar un poquito Con el montaje Montaje Que podamos montar Vale Eh Vale Podemos montar Los pilotos Podemos montar Las puertas Bueno Antes de montar Las puertas Me gustaría montar El asiento Y ya que estoy El volante Que no sé que volante Le hemos quitado Le hemos quitado El volante Un momentito El volante Tiene que estar Por aquí La batería Está ahí Volante Número 7 Vale Vamos a comprar El mismo Vamos a la tienda De volantes El número 7 Tenemos que buscar Le tenemos aquí Le compramos Y ya que estamos Vamos a ir A por una matrícula Que en este caso Vamos a ponerle esta Y le vamos a poner F50 Ya está Vale He comprado una Porque no sé Si tiene más Vale A ver Vale Ponemos el volante Nuevo Nos separamos Un poquito Ahí está Y continuamos Con el montaje De la carrocería Tenemos la puerta La ventanilla Retrovisor Para brisas El faro El paragolpes Vale La parte delantera Es que no lleva Mirad ¿Veis? No tiene matrícula Si no me saldría ahí Para ponerla Vale Le damos aquí El retrovisor Por cierto El Supra 2020 Es precioso El alerón Le podemos poner Pero la tapa del motor Y el cristal No la voy a poner todavía Porque ya sabéis Que tengo que meter Ahora tengo que entrar Por ahí Para ir hacia el motor Y bueno Ajustar diferentes tipos De cosas Bueno Pues ya teniendo El coche así Que ya tiene buena pinta Vamos a proceder A ir a por el motor Vuelvo a repetir No puedo meter El V12 Sé que el coche Lleva un V12 ¿Vale? Me lo ha dicho Un suscriptor Pero no se puede El creador del mod No ha puesto Para poder Instalarlo Vale Necesitamos un cigüeñal V8 Empecemos Vamos a la tienda normal Ponemos aquí V8 Y empezamos a comprar Las cosas que yo crea Que son necesarias Por ejemplo Necesitamos un cigüeñal V8 normal Necesitamos el filtro V8 normal El filtro de combustible Ahora después Le compraremos Los pistones Los vamos a comprar Vamos a la tienda Tuning Necesitaremos Un alternador Vale Árboles de levas Es que no sé No sé yo Si va a llevar El normal ¿Vale? Como no sé si es este O uno de estos Voy a esperar un poquito Desde luego Este le da más potencia Vamos a necesitar Una bomba de combustible Ocho bujías ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a ir mirando Y comprando Según voy viendo ¿Vale? Las culatas Luego las miramos Para coger exactamente Las que necesitamos Filtro de aire Vamos a necesitar Uno de este modelo Filtro de combustible Vale Seguimos bajando Pistón con biela Necesitaremos Ocho Vale Ahora después Compraremos el embrague Vale Seguimos bajando Seguimos bajando Vale Vamos a coger El embrague Vale Necesitamos El disco de embrague Plato de presión Volante de inercia Y en la tienda normal Vamos allí A ver si Me dejan un momentito Necesitamos Los sombreretes En este caso Ocho Los cojinetes Creo que eran Tres Eran tres Si Yo creo que eran tres Cogemos tres Necesito el cojinete De embrague Vale El embrague Le tenemos completo Por cierto El tema de la lista No lo estoy utilizando Vale Necesitamos Cuatro rodamientos Que más cosas Vamos a necesitar Sistema de frenado Dos discos de freno Dos ventilados Pastillas Voy a comprar Las cuatro Pistones Y pinzas No se cuantas Voy a necesitar Así que voy a esperar A llegar al montaje Y miro Vale Pues de momento De momento De momento De momento Ah Me falta una cosa Muy importante Chicos Los anillos Si los anillos No podemos montar Los pistones Vale Ahora si Ahora ya tenemos aquí Para hacer un montaje Un poquito más Completo Vale Vamos a poner el alternador Que hemos cogido 1,5 más de potencia Bien Ponemos el cigüeñal Y ahora empezamos a poner Los pistones Que dan 13 Bueno 1,13 más De potencia A ver si me puedo Colocar de alguna manera Ahí Vale Vamos a poner El cojinete de cigüeñal Como os he dicho Lleva 3 Esto depende un poquito Del motor V8 Que estén montando Me parece que hay un V8 Que lleva 4 Creo Creo recordar Que llevaba 4 soportes Vale Ponemos El pistón Bueno Pues es Un 9% Más de potencia En los pistones Como es un coche De carrera Vamos a intentar Poner El máximo posible De piezas Me refiero Piezas de De tema Tuning O Piezas preparadas Vale Ponemos este pistón Ponemos el sombrerete Vamos a poner El pistón Con biela Bien Vale Estaba pensando Que me faltaba Un pistón Pero no Es que le he dejado Aquí colocado Pero no le he puesto El sombrerete Vale Este ya estaría Y el último pistón Vale Ahora me va a pedir El cárter Y la bomba De dirección Vale Vamos a coger Una bomba De dirección V8 El cárter Y las culatas V8 A ver Vámonos aquí Ponemos V8 Vamos a buscar La bomba De dirección La tenemos aquí Necesito Las culatas V8 Normales Que son estas Le dan 10% Más de potencia Pues compramos Dos Que ya es un 20% Y que era Lo otro El cárter El cárter Aquí no está Eso tenemos Que ir a la tienda Normal Necesitamos Del V8 Buscar el cárter Cárter V8 Aquí está Vale Como habéis visto Hay muchos cárter Hay muchas piezas Que son Para el mismo modelo Pero No se pueden montar Este motor Lleva esta Específicamente Vamos a girarlo Aunque la bomba de dirección Se hubiese montado mejor Aquí Giramos un poquito Ahí Ahí está Vale La bomba de dirección 1,5 más Vale Y las culatas Como podéis ver Tengo una culata nueva Lo que es Arreglada De las que hemos hecho Pero le vamos a meter Las de Las que dan más potencia Vale Eso lo tenemos Ponemos la otra culata Aquí Seleccionamos La La que La de la marca Locket Vale Bien Tenemos la bujía Vamos a poner Esa bujía Cada bujía Da 0,13 más Bueno Todas las bujías Es un 1% más de potencia El filtro de combustible Le tenemos también Un 0,6 más No Parece que no Pero Poquito a poco Le vamos metiendo Normalmente Suelo sacar Un 73% De la potencia Total del motor Y es Mucha potencia Un 73% extra Es mucho Árbol de leva V8 Perfecto Y Colector de Admisión De compresores Ese no sé si le va a ver En la tienda Tuning Vale Necesito Los árboles de levas V8 4 Son 4 A 3,3 Cada uno Que aumenta de potencia Vale Y necesito Una pieza Que Estoy casi 100% convencido Que aquí no está No No Son colectores De admisión Pero son para Otros motores No No está Vale Tenemos que ir a la tienda Normal V8 A ver El colector 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 De admisión Ahí está Vale Seguramente Luego tenga que poner Este Pero esperar Vamos a echar un vistazo No Pues mira Si lo hubiese comprado Hubiese cometido un error Vale Este no sé si es normal Si Ese es normal Este le vamos a quitar Vale Vale Este fuera Y este le montamos Vale Las rodas dentadas Ahora después Las compraré Ponemos este árbol Aquí Estoy comprobando Que entre Lo que es la pieza Que le da más potencia Al motor Vale Que algunas veces Me puedo equivocar Incluso yo creo Que en el pasado Me he equivocado Vale Tienda tuning Vale Ese compresor No le hay aquí Tío El compresor No le hay Vale Pues Eso no lo vamos a poder Poner Eh A ver Los colectores Necesito Dos Vale Ponemos el colector 1,65 más De De potencia Y le sacamos De rendimiento Valiendo Vamos a este De aquí Ahí Lo montamos Valiendo Bueno Vamos a comprar El compresor V8 Y las ruedas Dentadas Del árbol De levas Tenemos que ir A la tienda Normal V8 Tenemos que Buscar El compresor Y tenemos que He dicho Ruedas De árbol De levas Donde estás Aquí Necesitamos 4 Vale Vamos a V8 Que esto Ya me lo conozco Yo de hace Mucho tiempo Vamos a necesitar Dos correas De estas Ya lo veréis Vale Montamos aquí El compresor Vale Necesitamos Los raíms De combustible Eso si que los hay Preparados Vale Ponemos las piezas Bien ¿Veis? Ahora me pide Las dos correas Ponemos una Y la otra Aquí Vale La tapa del motor Y los raíms De combustible Vale Tapa 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 Eso tiene que estar Por aquí Tapa Distribución Tapa Distribución V8 Yo creo que es esta Tío Tiene que ser esta Si Tiene que ser esa Si o si Vale Y a la tienda De Necesito los rail A ver si me salen Los DI 2 Vale Los tenemos aquí Vale Estos dan 4% Más de potencia En un total Como lleva 2 Son 8 Llevo 1 a cada lado Ahí está Ponemos la tapa Distribución Wow Ahí han salido Todos los rodillos Las poleas Y todo A ver Tapa de balancines B Y A Vale Necesito las tapas De balancines Esto A la tienda Normal Tienda Tienda Normal Vale Estoy echando un vistazo Porque me da la opción De ponerlas Negras O rojas Como es un Ferrari Yo creo que lo suyo Sería ponerlo En color rojo Vale Vale Las tenemos ahí Tengo que comprar Rodillo extensor Vale Vamos a comprar ¿Cuántos? Al menos 10 De cada 10 Y 10 Vale Estas piezas Siempre las utilizo Las llevan todos los motores Así que No hay ningún tipo de problema Y también Voy a necesitar Si mal no recuerdo Una polea V8 Polea de cigüeñal V8 Y Si meto V8 Bomba Me debería de salir La bomba de agua Que Eh No sé Cual es Supongo que será esta Vale Y ahora necesito Una polea De bomba de agua Vale Creo que con todas Estas piezas Tenemos para tirar Un rato Vale Montamos esto Bien Vale Eso lo tenemos ahí Bien Me acabo de pedir Otra pieza Que sería El Tema de El cable Para pasar la electricidad Directamente a la bujía ¿Cómo se llama? Bobina de encendido Vale La bobina de encendido Y también la mariposa Bueno Vamos a empezar a montar Por aquí Rodillo tensor Lo ponemos Ponemos rodillo tensor B Rodillo tensor A Por el tamaño Sabéis si es un B O una ¿Vale? El B es un poquito más grande Vale Lo ponemos ahí Ponemos la polea Ponemos la polea del cigüeñal Y ponemos la bomba del agua Ahora tenemos que poner El tema de la polea Bien Ponemos aquí el rodillo tensor B Y por esta parte Lo tenemos Necesitamos la correa de accesorios V8 Vale Vamos a poner aquí Correa V8 Accesorios de compresor Vale La tenemos ahí Y luego vamos a ver Cual es la que nos pide Vale Montamos esta Y ahora nos pide La correa de accesorios A Vale Solamente la correa de accesorios A Supongo que la B No nos pedirá Vale Necesito Un rodillo tensor Ahí está Ponemos aquí Apretamos Y ponemos la correa Vale Ponemos ahí el rodillo tensor A Vale Y el tema de las correas Ya lo tenemos Lo que es aquí La parte delantera Ya está Necesito Ir a la parte trasera Aquí Vamos a montar el embrague Ya sabéis que aquí no me gusta montar el embrague Pero Lo voy a montar Vale El volante de inercia No Tenemos el volante de inercia Esperad Ahí El disco de embrague No, no, no Quítame ese Quítame ese Por favor Vale Montar piezas Vale Tenemos un disco de embrague preparado Que da un poquito más de potencia Bueno De potencia De transmisión a las ruedas El plato de presión Y Nos faltaría el cojinete Que ya está Bueno Vamos a ver Necesito Una mariposa de admisión V8 Y las bobinas De encendido Ya tenemos el motor Casi casi al 100% Eh Nos queda nada A ver si podemos poner las bobinas En este caso 8 Bien Eh Lo otro que era Una mariposa Mariposa V8 Vale La tenemos ahí No da mucha potencia la mariposa Pero oye Eh No está mal Vale Nos venimos aquí Y vamos a buscar Tapas V8 Vale Tapas No Tapa Vale No me sale Así que no se llama así Se llama de otra manera Vale Vamos a esperar Porque vamos a necesitar Seguramente Unas tapas Para tapar Las bobinas de encendido Pero ahora mismo No se si Si La lleva o no Espera Si si la lleva Cubiertas Se llama cubierta Vale V8 Y buscamos cubiertas Pigüeñal Colector Colector Cubiertas Pillamos 2 Y las ponemos Por cierto chicos Estoy pensando en hacer una serie Eh Totalmente diferente Aquí en este juego Y a lo mejor os gustará Eh Ya lo veremos en un futuro Cuando empiece la serie Y no se Si veo que recibe la Y si que os gusta Pues La continuaré Yo os lo explicaré Un poquito más adelante Vale Vamos a hacer aquí Bueno chicos El motor está 100% finalizado Ya está Ya está No necesitamos nada más Ah Y otra cosita Este coche que le tenía En el parking Le quiero restaurar Eh Es del año 57 1957 Maserati 250F A ver si le puedo hacer En el siguiente vídeo Vale Echemos un vistazo Necesito la grúa Vale Andamos al elevador 1 Quitamos Eh Quieto 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 Quitamos el motor Sacamos el motor De la grúa Y montar motor Vale La grúa Fuera Bueno chicos Pues ya con el motor ahí Entramos en el compartimento Del motor Eh Vamos a empezar a montar La parte Básica Vale Tenemos el servofreno La base del filtro La tenemos El filtro Lo hemos comprado Que le tenemos Que da 1% más La cubierta La tenemos Y necesitamos Comprar Clip Vale Vamos a Por unos Estos serán A o B Yo creo que eran Los A Si Tienen que ser los A Compramos 4 A ver si podemos ir ahí Vale Perfecto A ver si llegamos al otro Ya os digo Algunas veces es un poquito difícil La cámara Para colocar las cosas Pero Bueno La cosa es apañarse Valiendo Salimos de aquí un momentito Entramos en el motor Y vamos a hacer lo que siempre se me olvida Pero últimamente me estoy acordando Echarle el aceite Un poquito más 1 2 3 Y Ahora Vale A ver si lo he clavado Bueno Está un pelín bajo Pero Lo voy a dejar ahí No le va a pasar nada Eh Salimos de aquí Entramos ahí Vale No me deja Desde aquí Vamos a subir el coche Vale Una cosa Radiador No he visto Eh No he visto radiador Necesitamos una caja de cambios V8 Vale La tenemos aquí Una V8 2.550 Que nos ha costado Vale La ponemos Vale Necesitamos la puesta en marcha Vale Y un travesaño de suspensión trasera A ver Necesitamos Una puesta en marcha Lo primero Puesta en marcha V8 Y ahora Y ahora directamente Suspensión En la parte de abajo Creo que estaban Aquí Un travesaño Que cuesta 650 Voy a comprar Voy a comprar Dos tapas Eh Las tirantas Estabilizadoras De este coche Son las B Dos Atrás no tenía Suspensión Necesitamos De doble horquilla Delantera Vale De doble horquilla Necesitamos Dos Dos Vale Dos muelles Dos muelles traseros Otro más Que he comprado uno Dos copelas delanteras Dos copelas traseras Rótula de dirección Dos Y también Dos barras de dirección Vale Creo que he comprado Bastantes cosas Que vamos a necesitar Vale Montamos esto aquí Ponemos El travesaño Trasero A ver Casquillos elásticos Tenemos poquitos Voy a tener que comprar Justamente ahora mismo Vale Le ponemos ahí Vale Perfecto Barra estabilizadora Trasera B Bien Necesitamos Una barra estabilizadora Trasera B Casquillos elásticos Voy a comprar Masivo Veinte Y veinte Un depósito De combustible Vale Vamos a poner El depósito de combustible Que está aquí Y La bomba de combustible Tenemos una mejorada Que da 1,5 más Vale Eso ya lo tenemos Vale Radiador Tiene allí en frente Es una cosa Que estaba dudando Digo No sé si tiene radiador Este coche O no Vale Ponemos La barra estabilizadora La mangueta De Tenemos las dos A ver si puedo ir a esa zona Para trabajar Vale Las chapas las tenemos El buje Wow Tenemos casi todas las piezas Pues a lo mejor Tardamos muy poquito En montar este coche Vale Ponemos ahí A ver Brazos de suspensión Los tenemos Wow Ya os digo Vamos a tardar Muy poquito En montar el coche Si seguimos así Que tenemos todas las piezas Casi Para los Los dos lados No tardamos Vale Ponemos las pastillas Y La pinza de freno Hemos reparado Pinzas de freno Pistones Tenemos que comprar Uno Vale Cuando vuelva a entrar en la tienda A ver si me acuerdo Y compro un pistón Vale La suspensión de doble horquilla La tenemos que hacer Vale Vamos construyendo esto Y mientras eso se va haciendo Vamos a comprar Un pistón De freno Para tenerle Vale Esta ya la tenemos Montamos la siguiente Por cierto Yo le cambié A un forescore La suspensión Y es bastante difícil Si no tenéis Esta máquina Vale Yo lo hice Con unos tipos De hierros Que cogían el muelle Por los dos lados A ver si A ver si os lo puedo explicar así Los cogía por aquí Por la izquierda Y por la derecha Comprimía el muelle Que de hecho Era una varilla Con dos canchos Y dos tuercas Comprimías el muelle Y cambiaban Lo que es El amortiguador Las cosas que hacíamos En tema En tema de mecánica Y demás Y me lo pasaban Y me lo pasaban muy bien Tenía también El Pontius Firebrief Pero no me lo lleva A circuito nunca Porque Bueno La transmisión Trasera Y todo eso Si se rompía Tenía que importar De Troy Las piezas Y como que no Vale Necesito Un diferencial Trasero B Suspensión Diferencial Diferencial Semi eje Un momentito Un momentito A ver el nombre Conjunto Diferencial Trasero B Vale Está aquí Vale Que me había ido Al tema De las transmisiones Abajo Y Y no veía el nombre Digo Vale Ponemos el disco Trasero La cesta Vamos a poner El brazo inferior Para poder montar La suspensión El brazo superior Venga Ponemos la suspensión Y directamente Nos faltaría Lo que es La pinza Con su pistón Y esta parte trasera Ya la tenemos 100% Montada Lo que os he dicho Mecánica muy sencillita Coche de carreras Es Vale El radiador Bueno Espera Ya que he entrado Aquí en la tienda Vamos a comprar El radiador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Radiador Vale ¿Y cómo le voy a poner yo El radiador Si se hace desde el compartimento Del motor? Uf Esperad un momentito ¿Eh? Que a lo mejor esta pieza Me da algún pequeño problema Compartimento del motor Vale Vale La batería Vale Podemos poner el radiador Y Vale Ya sé cuál lleva Vale Vamos un momentito Ventilador Compramos Carcasa B Este de aquí Y este Ojo el tiempo Que he tardado En aprender Los ventiladores Que lleva Cada una De las carcasas Vale La batería No sé si la he cargado No la he cargado Vamos a cargarla En un momentito Vale La ponemos aquí No tarda mucho Y nada Ya le tenemos Casi casi ¿Eh? Lo que os digo Vale Esto ya tiene que estar Vale Vale Entramos en el motor Nos vamos a la batería Y ya está Vale Chicos Yo creo que podemos poner Y cerrar aquí La carcasa No Es que no quiero poner El maletero Quiero poner A ver Luego se puede abrir El maletero A ver Si se puede abrir No hay problema Vale Perfecto Vale Ponemos esta Que es la original Había comprado una Porque no sabía Si la habíamos arreglado Pero tenemos La parte trasera Ya terminada Bueno Pues levantamos el coche Y continuamos Vale Empezamos por aquí A ver Mangueta delantera B Tenemos una La chapa Cuatro Vamos a tener que comprar Algunas piezas por aquí Vale Necesitamos el buje de rueda Delantero Y una chapa Delantera Buje de rueda delantera Dos Chapa De Freno delantero Vale Vale Pues Montamos rapidito Vale Ponemos el disco De freno Ponemos la tapa Las pastillas La pinza De freno Vale Vamos a poner El brazo inferior Que tenemos uno Brazo superior No tenemos ninguno Así que A ver Brazo superior Necesitamos dos Y brazo inferior Uno Brazo superior Dos Y el brazo Inferior Pero cual de los dos De Vale Vale Tiene que ser este Porque es Suspensión de doble eje Vale Tiene que ser ese Sí Segurísimo Tiene que ser Pero segurísimo A ver Ponemos la suspensión Brazo superior La tiranta B Vale La barra de dirección Que por cierto chicos No tiene caja de dirección Eso no se lo han puesto No lo han puesto tampoco Semibastidura En la parte delantera Se lo podían haber puesto Pero No Bueno Este lado Le tenemos Vámonos al otro Vale Esta pieza me falta La mangueta Así que voy a empezar Poniendo la barra de dirección Mangueta delantera B No la tenemos Mangueta Mangueta Delantera B Vale Ponemos la rótula Ponemos el brazo inferior Bien Le he comprado bien Ponemos la suspensión Brazo superior Bueno ¿Os habéis dado cuenta Que todos los casquillos elásticos Que he comprado antes Ya se están gastando? La verdad es que cada vez que montas un coche Se gastan bastantes Vale El buje de la rueda Le tenemos El rodamiento No sé si le he puesto Sí Le tengo que haber puesto Sí, sí Está puesto Está puesto Vale Ponemos la tapa Las pastillas Y la última pinza Bueno Pues Nos faltarían las ruedas ¿Cuánto vale nuestro coche ahora? 47.103 Pues no vale mucho La verdad Vale poquito Vale Todo está al 100% Quitando las llantas La matrícula trasera Que la tenemos comprada Se la vamos a instalar Vale Le ponemos la matrícula Ya está Y vamos a ver Esas ruedas A ver Como siempre Me tengo que apuntar Y tengo la pizarra llena De medidas De neumáticos De todos los coches Que voy arreglando A ver Las ruedas traseras Son Unas 2.85 Barra 40.18 40.18 Y las delanteras Son 2.55 40.18 Solamente Espera Las traseras son 45 No 40 2.55 40 Y las de aquí Son 45 Las otras Son 40 2.55 Vale Pues ya tenemos Las medidas Así que Vamos a por ellas ¿Y qué tipo De llanta Lleva? Bueno Le vamos a montar Una llanta Que yo vea Eh A mi estilo Vamos a ver Necesitamos ir A la tienda De llantas Lo primero Todas las llantas Serán de medida 18 Si no me equivoco Vamos a ver Unas multiradio Le pueden quedar Muy Muy bien ¿Vale? Parecen clásicas Pero de 18 pulgadas Van a cambiar Vale Vale Yo voy a probar Unas multiradio Vamos a comprar 4 De 18 pulgadas Vale Voy a revisar Un momentito Que sean todas De 18 pulgadas 18 18 Perfecto Bien Pues Vamos al taller De pintura Vale Pintar pieza Tenemos aquí Las ruedas Las quiero pintar Directamente En negro Pero Negro brillante O negro mate Yo creo que mate Vale Pintadas Vamos a por otra Ponemos aquí Negro Mate Pintar Vale Esto es un poquito Repetitivo Pero lo tengo que hacer ¿Vale? Lo tengo que hacer así Mate Venga Y la última Bueno Pues ya está Vamos a Al montaje Bueno Al montaje Y a comprar las ruedas Que no las hemos comprado Que de hecho El coche ya puede bajar un poco Que podemos bajar Porque ya son las ruedas Eh Neumáticos de competición Lógicamente Es un coche de carreras Así que Espera 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 Y no me quiero salir de la tienda Quiero echar atrás Que me he equivocado Ahí Neumáticos Neumáticos Eh Lisos Necesitamos Dos Deciocho pulgadas Dos ochenta y cinco Y la medida son Cuarenta y cinco Vale Comprar Y ahora necesitamos Deciocho pulgadas Dos cincuenta y cinco Cuarenta Correcto Vale Pues ahora si las tenemos ya Vamos a ver Que tal le quedan Estas llantas Hombre me esperaba que el multiradio fuera recto Vale No hacia adentro A lo mejor la llanta no es que sea la más bonita del mundo Pero bueno De momento para Para ir lo que es Terminando el coche Luego Como ya os he dicho Esto ya es Un poquito Eh Lo que cada jugador O el estilo de cada uno Porque a lo mejor hay personas que le gustan las llantas multiradio Otra persona que le gusta con cinco radios Nos separan De montar Vale Vamos a la última Vale No se si os habéis dado cuenta Pero hay medidas Que tarda como Más tiempo en 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 equilibrar Vale Esta es una dos ochenta y cinco Tenemos las dos traseras No No me terminan de convencer Pero ya se las voy a dejar Para no cambiarlas Bueno Lo tenemos ahí Vamos a por esa rueda Vale Mientras se va equilibrando la última Dos cincuenta y cinco Bueno Tampoco le va a quedar mal A ver si termina Vale Lo ponemos por aquí Apretamos Y chicos Coche finalizado Cien por cien Bajamos al suelo Y al taller de pintura Vale Lo movemos directamente Taller de pintura Ya le hemos echado el aceite Vale Vale Vamos a echar un vistazo ¿Tendrá pinturas de carreras? No No tiene pinturas de carreras Pues Al rojo Un rojo ahí Un poquito menos de brillo Que sea el rojo Ferrari Más menos Vale Eso le quitaría intensidad Pintar coche Pintar coche Y estoy chicos Por pintar Esta pieza de aquí En negro Esta en negro El capó no se puede pintar en negro Así que tiene que ser así Y los retrovisores Sí en negro Vale Vamos a sacar el coche de aquí Le desplazamos Hacia La prueba de De Potencia Ahora le haremos la prueba Vamos a pintar Las piezas Hemos dicho El maletero Negro Vamos a ponerlo No se yo En mate Con brillo No Vamos a dejarlo en brillo Metalizado Sí Vale Pintamos la pieza Cuesta 100 Nada más Pintar las piezas No es No es caro Vale Esta pieza igual Ponemos todo aquí abajo Metalizado Y los dos retrovisores Vale De hecho yo creo que Solamente bajando El brillo Se queda en negro ya A ver Bajo el brillo Ya se queda en negro Sí Bueno Quitamos todo por Por si acaso Hay una pequeña diferencia De color o algo Vale Pues esto ya está Salimos de aquí Cerramos Vale Eso Negro 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 Y Este otro Retrovisor Retrovisor Bueno Por lo menos Que tenga así Un cambio De color Porque es que Si no Todo rojo 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 Tampoco Tampoco Es bonito Vale Bueno Vamos a hacer la prueba A ver que potencial Hemos sacado de este motor Empecemos 703 caballos De serie Bueno Bueno chicos Lo que os he dicho Estamos sacando los motores Entre un 73 Un 76% De ganancia Le hemos sacado 1230 caballos Un 75% Más Y luego en el par Bestial 1500 de par Es mucho par Bueno Vamos a Configurar un poquito Esa caja de cambios Que pone que alcanza los 300 No Va a alcanzar mucho más Este coche Vamos a ponerle 440 De máxima No No En la vida real No creo que llegara a esa velocidad Pero Oye Vamos a Vamos a hacer una prueba Vamos a poner 140 En segunda velocidad No se si este coche En la vida real Tiene 5 o 6 velocidades Vale Le voy a dar 6 velocidades Pero Creo No lo se No lo se Se que el F40 Si tiene 5 velocidades 5 o 4 Porque No lo se ahora mismo Ahora me quedo un poco pillado Con eso Vale Este Que vaya a 200 La tercera La cuarta Que vaya a 200 70 O así 270 La tercera Que vaya a 340 No 337 Y la última velocidad Que vaya como máximo A 442 Claro Esta tiene que ir Un poquito más larga Espera Por lo menos hasta 60 70 70 Claro Y esta tiene que ir Un poquito más 200 310 Esta tendrá que ir Hasta los 230 La segunda Hasta los 150 Por ahí 160 Y la primera Que desarrolle Un poquito más De velocidad Que sea hasta 105 Vale chicos Guardo esta Configuración Que le acabo de hacer Y nos vamos a ir Bueno Primero voy a sacar El coche de aquí Lo vamos a mandar Al elevador Uno Vale Mirad los pedazos De coches Ahora aquí Montados Ya sé que el F50 Se ha quedado Un poquito Antiguo Ya Pero Está bastante Bastante bien Vale Vamos un momentito Pista de velocidad Cogemos El F50 Y nada Vamos a ver Que potencia Lo que os digo Siempre Más o menos Una horita de vídeo Son unos 58 minutos Largos los que llevamos Ya Y Y lo que os digo Que Que se tarda un poquillo Vale Tiene un interior De carreras Vamos al exterior Y Le damos Anular 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 Reiniciar 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 Tiene mucho par Mucho Mucho Muchísimo par Tiene mucho par ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Tiene que ser! ¡Suscríbete! No se va Yo voy a reiniciar cess En mi habea Quiere mucha fuerza en la parte trasera Y quiere como trompearle Se va, se va, se va, se va Se va muchísimo, tío Voy a reiniciarle la última vez Voy a intentar mantenerle lo más recto posible Sin tocarle el volante Y solamente acelerar, pero se va a ir del lado Lo que es decir, a izquierda, a derecha Se va a ir Vale, vale, parece que está en la buena No le quiero tocar la dirección Ah, tío, se va Ala, 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 ala Ala, ala Pobre Ferrari Pobre Ferrari Pobre Ferrari Vale, chicos, volvemos al taller Lo que os digo Es muy difícil controlar el tema de la dirección Con el teclado Porque es muy, muy sensible Pero el coche es que tiene Eran 1500 de par Vale, es muchísimo par Es una burrada Para un tracción 4 Sería muy bueno Pero es que para un tracción trasera Es una bestialidad Y nada, chicos Dejamos el coche aquí Al 100% restaurado Eh, recordar Vale 60.000 Bueno, 70.000 Con el bonus que nos dan Y nada Deciros que el coche Pues Está 100% restaurado Ha quedado bonito Y ya está Hemos finalizado el F40 Y el F50 Así que chicos Si os ha gustado el vídeo Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós ¡Gracias!